Sí, señores, qué paisaje, qué paisaje, qué paisaje hay aquí en Santa Lucía, Gran Canaria, qué paisaje más bonito, como veis, todo verdito, sí, señores, mira qué palmeritas canarias, mira qué palmeras canarias, mira qué palmeras canarias, mira qué palmeras. Sí, señores, vengan para arriba, bastante dulcea, está el tiempo soleado, sí, muy bueno, muy bueno está el tiempo ahí, sí, señores, muy bueno, mira cómo está el agüita cayendo, mira, mira el agüita ahí, cómo está cayendo el agüita, sí, señores, esto es un lujo estar aquí arriba, vengan, besito por lado. Gracias. Gracias.